Has mencionado los indicadores adelantados. Esto es algo que yo también miro mucho para ver el estado de la economía. Entonces hemos hablado de IPC, inflación, tipos de interés. ¿Podrías decirme tres otros indicadores que tú tengas en cuenta a la hora de poder decir, pues creo que vamos a ir más por aquí o por allá a nivel macroeconómico? Pues me gusta mucho seguir la curva invertida de tipos de interés. Lo que pasa es que se ha distorsionado mucho este componente en los últimos tiempos. De hecho, estamos en la mayor inversión de la curva de tipos de interés de la historia. Nunca habíamos estado tanto tiempo en proceso invertido. Esto para quien no tenga el conocimiento no lo entienda. Esto es cuando el bono a dos años de Estados Unidos, la rentabilidad del bono a dos años, está por encima de la rentabilidad del bono a diez años. Es decir, se produce una anomalía. Se paga más por la deuda de corto plazo que de largo plazo. Es un problema de desconfianza. Si imagínate que, bueno, imaginaos que me prestáis dinero a dos años y yo digo, vale, te cobro más intereses que a largo plazo. Lo lógico es cobrar más intereses a más largo plazo. Pensad en una hipoteca. Funciona así, ¿no? Generalmente los tramos de cuando pensamos en rentabilidades del mercado de la deuda. ¿Qué ha pasado? Pues que estamos en inversión. Esto refleja una desconfianza que hay en el mercado de bonos por la situación precisamente macroeconómica. ¿Qué ocurre? Pues eso, que tenemos una inversión de la curva de tipos y generalmente la recesión viene en el momento en el que se desinvierte esa curva. Todavía esto no se ha producido. Cuando hay inversión de la curva de tipos, es una señal de alerta de que puede venir una recesión a futuro. No se sabe cuándo. Había estimaciones de 14 meses a 24 en el peor de los casos. Han pasado más de 24 meses ya. Es la vez en la historia en la que llevábamos más tiempo invertido, pero es una red flag, ¿no? Es una señal de alerta clara que miro bastante. Luego, por supuesto, hay que mirar mucho a los PMI. Si los PMI están en manufacturas, PMI son indicadores de los gestores de compras y más o menos mide el termómetro de cómo está la economía. Y la manufactura, la actividad industrial, está en proceso contractivo desde hace un año y medio. En Europa, Alemania es un desastre cómo está la manufactura y de hecho lo refleja su propia economía, ¿no? El de servicios está en expansión, que es lo que está aguantando bastante la economía. Por tanto, es otro indicador que creo que tenemos que seguir muy de cerca para medir si viene recesión económica o no. Y este, bueno, este está estable, ya te digo, que está en zona como de estancamiento de manufactura, servicios en zona, bueno, digamos que estable, ¿no? Por zona expansiva, pero tampoco no para tirar cohetes. Y luego, otro indicador que me gusta bastante seguir es el impulso del crédito, ¿no? Ver cómo van las dinámicas del crédito y si se contrae el crédito, si se expande, porque mide también el momentum de la economía. Y esto también está en niveles, vamos a, no quiero decir tampoco preocupantes por no ser excesivamente alarmista, pero sí para vigilar bastante. Lleva, se contrajo mucho en 2023, 2024 ha empezado mejorando un poco, pero no está en niveles que son los razonables para pensar en una expansión de la economía. Y aún así eso, la economía tira. ¿Y tira por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque estamos generando déficit para mantener de manera artificial la economía. Tenemos al muerto respirando por el respirador para mantener los niveles de crecimiento. Claro, vienen elecciones, ¿no? Pues hay que mantener crecimiento el máximo tiempo posible, ¿no? Eso pensarán desde las administraciones. Y me da igual el color, ¿no? Al final, todos están optando de los mercados desarrollados por esa vía. Menos Alemania, ¿eh? Que le está dando igual que su economía se contraiga y se depuren excesos.